Uruguay sorprende a sus visitantes por tantos espacios y atractivos turísticos conservados, donde los museos y los edificios patrimoniales cumplen un rol fundamental. Un ejemplo perfecto es el Palacio Taranco, que hoy en día es monumento histórico nacional y cuenta con un impresionante mobiliario de época, herencia de la familia Taranco, una de las más acaudaladas del siglo XX. Actualmente funciona el Museo de Artes Decorativas, donde se exhibe una valiosa colección de artes, además una muestra de Goya, y en el subsuelo podrás conocer una muestra de arte egipcio con objetos procedentes del Antiguo Egipto, además de una sala donde podrás ver documentales asociados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!